Chicharito consiguió un nuevo equipo dentro de México totalmente inesperado. Bienvenidos al canal aficionado Sofi Blanco, aquí usted encontrará las últimas y principales noticias del club deportivo Guadalajara. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy. El rebaño se caracteriza por sacar jugadores estrellas de sus fuerzas básicas. El más sonado fue Javier Hernández, quien logró lo que nadie había podido. Fue uno de los mejores en Europa, llegando a los mejores clubes, tales como Real Madrid o Manchester United, por lo que se convirtió en un ídolo de Chivas. La afición de Chivas sueña con el regreso de Javier Hernández. Fue el propio jugador quien ha dejado claro que no descarta retirarse en el club que lo vio nacer. Javier Hernández ya tiene un nuevo club en México, aunque no traicionó a Chivas, ya que el equipo que tiene está fuera del fútbol profesional. Chicharito fue elegido como uno de los presidentes en este nuevo torneo de la Kings League América. El ex rojiblanco representará a un club en busca de quedar campeón. Comenta abajo tu opinión. Publicamos videos diarios con las principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy.